Bienvenidos a todos, somos quienes estamos y seguramente se va a ir incorporando otra gente un poquito más tarde, pero queremos ser respetuosos con los horarios de todos. Bienvenidos, muchas gracias Virginia y Jessica por estar acá, por aceptar la invitación y contar los vehículos y toda la tarea. Y a partir de este momento y con los colegas que vayan sumándose durante la charla, Lucas, que es el operador que nos acompaña hoy, nos va a mutear, nos va a permitir desmutearnos recién cuando Virginia y Jessica terminen su charla. Y mientras tanto, si cualquiera de nosotros quiere hacer un comentario, lo puede hacer a través del chat. Tienen en la pantalla la posibilidad de chatear, abajo tienen una barra por cualquier cosa que necesiten. Bienvenidos a todos, Lucas, esperen ya mutearnos y pueden empezar. Gracias. Bueno, buen día. Es una alegría para nosotros estar acá, gracias a Lada, a Lía, que siempre apoya nuestro trabajo desde el primer día, desde hace tres años. A nosotros nos apasiona este tema, el de las empresas sociales, nos apasiona hacer ecos. Así que, bueno, vamos a compartir con ustedes un rato. Pensamos que nuestra exposición no se va a extender más allá de 30 minutos y está diagramada para que podamos contarles qué estamos haciendo desde ecos, vinculando a la India con Latinoamérica, dentro de un tema específico que son las empresas sociales, el ecosistema de empresas sociales. Nosotros hacemos esta vinculación. Entonces, como no sabemos cuánto conocen ustedes de empresas sociales, hemos decidido hacer o organizar esta charla de la siguiente manera. Vamos a contarles brevemente qué son las empresas sociales, algunos ejemplos, qué diferencia hay con otro tipo de modelo de negocio, para luego contarles qué hacemos desde ecos y cuáles son algunas de las iniciativas de vinculación que hemos tenido entre Latinoamérica e India en esto que es una cooperación sur-sur. Bien. Bueno, nos podemos presentar antes, porque siempre nos olvidamos de presentar, yo soy Jessica, soy publicitaria de profesión, viví en India dos años y trabajé con el ecosistema de empresas sociales y de comercio justo de allá, lo que después me cantó, lo que después fue cantando en lo que es Ecosoy junto con Vir. Tengo otra empresa social que se llama Marcas que Marcan y nos enfocamos en acompañar a las personas a descubrir su potencial social y su capacidad de generar impacto a través de los emprendimientos y de sus marcas. Vir, si querés presentarte. Sí, bueno, yo soy Virginia Romero, vivo en Buenos Aires, también estuve viviendo en India, haciendo investigación en India sobre empresas sociales y en Bangladesh. Tengo otra organización también que se llama El Núcleo, que es un centro de estudios de nuevas economías y soy docente en algunas universidades privadas de Buenos Aires. Las empresas sociales nosotros creemos que están transformando el mundo de los negocios porque muestran que son una solución inclusiva justamente para el desarrollo sostenible. Plantean un nuevo paradigma en donde son los negocios o las empresas las que vienen a resolver problemáticas que pueden ser sociales o pueden ser ambientales o pueden ser ambas al mismo tiempo. Básicamente cambia la mirada de solucionar problemáticas sociales como un rol netamente del estado de las ONGs y toma un rol activo en detectar qué problemáticas son las que preocupan, las que se ven y en base a ello desarrollar negocios que permitan solucionarlas. ¿Qué tipo de problemas resuelven estas empresas? Son infinitos. Todas las problemáticas que pueda trabajar el sector de la sociedad civil, las ONGs, las fundaciones, todas las organizaciones que trabajen con caridad o filantropía pueden ser trabajadas a través de este tipo de empresas. Y esto es múltiple, ¿no? Desde la desnutrición, la falta de acceso a servicios básicos, la falta del crédito, problemas de migración del campo a la ciudad para obtener nuevas oportunidades. Entonces estos problemas son abordados por empresas sociales. Y si lo miramos en una escala, tenemos dos grandes mundos, por así decirles, en cuanto a los modelos de negocios. Tenemos los modelos puros. Por un lado tenemos los modelos que tienen un objetivo comercial, que es netamente empresarial, donde el objetivo es de maximizar ganancias. Por ejemplo, en el caso de Apple, que lo que importa, por así decirle, es que vaya bien, ¿no? Que a la empresa le vaya bien. Por otro lado tenemos otro modelo puro, que es el de organización sin fines de lucro, que el objetivo es 100% social, que buscan hacer el bien, solucionar algo. Pusimos el caso enseñado por Argentina, que se encarga de trabajar en barrios vulnerables y acercando a profesionales de gran nivel, y su objetivo es netamente social. Y luego tenemos a los modelos mixtos, en donde ya empiezan a entrar este tipo de empresas. Si vamos corriéndonos desde un objetivo hacia el otro, vemos que existen las empresas que tienen áreas de RCE, que se van acercando de a poquito al objetivo social. Tenemos los negocios inclusivos, que tienen motivaciones mixtas, comerciales y sociales. Por ejemplo, está el caso de Natura, que dentro de su cadena de valor trabaja para integrar a poblaciones desfavorecidas o a granjeros, trata de resolver problemáticas locales a través de la fuente de trabajo que genera con sus marcas, pero su objetivo no es netamente social. Y tenemos las empresas sociales, en donde no hay pérdidas ni dividendos en este caso, y lo que buscan es resolver problemáticas sociales o ambientales a través de los negocios. Su objetivo es social, por eso está más del lado social que del lado comercial, si bien es mixto, ¿verdad? El objetivo de la empresa social siempre tiene que ver con resolver problemáticas, y lo hace a través de herramientas de mercado. Y luego tenemos las ONGs que generan unidades de negocio para sostener algunos de sus proyectos, algunos de sus actividades, y luego esa unidad puede convertirse en una empresa social por sí misma, como por ejemplo el caso de Ruka, que es la fábrica social de techo, en donde empezó haciendo una iniciativa y luego se independizó para hacer una empresa social netamente. En las empresas sociales pusimos un caso de AIM, que es una organización india, en donde lo que hace AIM es trabajar con un montón de comunidades de artesanos alrededor del estado de la bahía de Belgal, y ellos se encargan de generar órdenes de compras que luego va redistribuyendo entre todos los grupos de productores y va trabajando con cada comunidad para resolver las problemáticas que cada uno tenga. Son ellos mismos los que forman parte de la toma de decisiones de la empresa y son ellos mismos los que van a hacer muestras cuando les piden, viajan internacionalmente para contar lo que hacen. Se trata sobre todo del empoderamiento y de permitir que esta gente que vive en tribus, en aldeas, no tenga que salir de su lugar para ir a buscar cómo generar dinero, sino preservar esa cultura y esa herencia cultural para poder reposicionarla, por así decirlo, adoptarla a los gustos modernos y generar ventas en un público de target alto. En cuanto a lo que son específicamente las empresas sociales, no existe en el mundo una definición completamente consensuada. Hay varias corrientes que trabajan sobre qué es, qué no es una empresa social. Nosotros en este momento estamos trabajando junto a una mesa de impulso de las empresas sociales con diversos actores del ecosistema de Argentina para justamente consensuar una definición que creamos que nos representa en Argentina y que podamos hablar todos en el mismo idioma, por así decirlo. Nosotros tomamos dos definiciones que nos parecen las más alineadas con las que creemos y le agregamos algunas cosas. Por un lado, la empresa social es una empresa comercial que tiene un propósito social y su objetivo siempre tiene que ver con mitigar una problemática social, una falla del mercado o de desigualdad. A esto se le suma la visión que tiene Mohamed Yunus, en donde lo que dice es que la empresa genera rédito económico, porque es autofinanciera, es autosostenible, no genera dividendos y reinvierte sus ganancias en el negocio. Lo que habla Mohamed Yunus es que el inversor recupera hasta el importe del capital invertido y no más. Y nosotros le dimos como una vuelta a esas definiciones y creemos que la empresa debería repartir utilidades de manera equitativa y que los beneficiarios del impacto por el cual trabaja esta empresa tienen que estar necesariamente involucrados en el diseño y en la implementación de la solución a sus problemas. Esto es algo que no necesariamente sucede en todos lados, pero sí es algo que vimos que en India es muy pero muy importante y se ve repetido en diversas organizaciones. Los beneficiarios o las personas que tienen la problemática sobre la cual se está trabajando siempre son parte del diseño de la toma de decisiones de la empresa y de la implementación. Y por eso creemos que también se debe gran parte del éxito de esas empresas. Luego hablamos de qué necesita la empresa social para poder ser exitosa y necesita de un ecosistema que la avale, que la acompañe, que la potencie. Y por ecosistema hablamos de todos los actores que están alrededor de este tipo de empresas. Desde los consumidores, los entes públicos, el gobierno, las organizaciones de la sociedad civil, las incubadoras, las empresas, los bancos, los organismos internacionales. Es necesario que todos estos organismos puedan entender qué son las empresas sociales, cuál es su rol y de qué manera pueden potenciarla. Vamos a ver más adelante ejemplos de justamente nuestro trabajo en India, que lo que vemos es que hay una gran sinergia entre todos los actores y gracias a ellos se pueden desarrollar iniciativas que no podrían darse nunca de manera aislada. El ecosistema es sumamente importante para que estas empresas puedan desarrollarse, crecer, escalar. Y cuando hablamos de ecosistema, hablamos sobre todo de esta dinámica de sinergia. Y en un lugar en que nosotros descubrimos que sucede completamente es en India, que tiene un ecosistema de más de 40 años de desarrollo, todos los actores que forman parte de él están completamente desarrollados, tienen una cantidad de casos de estudio y de éxito muy grande para compartir y para mostrar de ejemplo. Hay una cooperación entre los distintos sectores que permite que estas empresas crezcan cada vez más, que haya cada vez más ONGs transformándose, cada vez más empresas buscando alternativas de impacto para sus negocios. Y hay una gran predisposición sobre todo a compartir esa información. Todos los actores que forman parte del ecosistema son realmente, creen mucho en la sinergia y esto permite poder obtener las metodologías desde un lugar muy finito y poder replicar o traer o trabajar sobre esas iniciativas. Así que a raíz de lo que es India, les vamos a contar qué es Ecos y por qué surgió, que viene de la mano de descubrir este ecosistema. Bueno, les cuento. Cuando nosotros, tanto Jessy como yo, como decíamos al principio, vivimos en India y cuando llegamos a India en busca de ejemplos y para hacer una investigación sobre empresas sociales, nos encontramos con un ecosistema que nos sorprendió de manera increíble, en donde cada uno de los actores del ecosistema tiene un desarrollo en sí mismo muy evolucionado, un desarrollo de 40 años con mucho conocimiento en el trabajo que hace y cuando hablo de actores hablo de estos actores que mencionaba Jessica, que son los actores del sector académico, el gobierno, las incubadoras, las consultoras de empresas sociales, las empresas mismas. Cada uno de ellos tiene un gran desarrollo dentro del ecosistema, pero también hay un gran desarrollo en las relaciones y alianzas entre ellos que hacen que las empresas sociales hayan crecido como crecieron. Y ese crecimiento lo vemos nosotros en la escala y en el impacto que tienen. Hoy en India las empresas sociales, hay empresas sociales pequeñas, microempresas, pero también hay empresas con un porte y una escala muy grande, que cuando digo escala grande me refiero a empresas sociales que facturan millones de dólares al año, que tienen un impacto, que trabajan con más de 5.000 aldeas en India, que exportan a 40 países, este tipo de empresas es interesante saber que existen y que tienen este porte, porque si no pareciera que la empresa social siempre es una microempresa. Y la verdad es que en India la empresa social llega a escalas iguales que cualquier empresa tradicional. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para mostrar en Latinoamérica que aquello, cuál es el nivel de desarrollo que hay en India y cómo están solucionando problemas sociales a partir de hacer negocios? Por eso formamos Ecos. Ecos se dedica a buscar en India, que es el ecosistema más desarrollado del mundo, experiencias que puedan replicarse en Latinoamérica y además conocimiento. Y para eso estamos armando una red y una comunidad global que vincula tanto Latinoamérica a los actores del ecosistema de empresas sociales de Latinoamérica con los actores de empresas sociales de India. Para hacer intercambios de conocimientos, tecnologías, metodologías, replicar ideas que en ambas partes del mundo sean exitosas. El año pasado cuando viajamos, por ejemplo, llevamos ideas de Argentina a India y allá se quedaron pensando sobre cómo replicarlas, ¿no? Y lo mismo hacemos de India para Argentina. También tenemos el objetivo de poder permear fondos de inversión. ¿Esto qué quiere decir? Que si hay fondos de inversión de impacto disponibles en el mundo y hay muchos que buscan el modelo de empresa social para invertir, bueno, poder permear esos fondos en proyectos que vinculen Argentina o Latinoamérica con India. ¿Cómo hacemos ecos? ¿O cuáles son los vehículos que fuimos encontrando para que todo este conocimiento que hay en aquel ecosistema permee en Latinoamérica? Estos son los vehículos, los que figuran en pantalla. Viajes de inmersión. Hemos hecho en el 2017 y en el 2018 un viaje cada año. Son viajes que duran tres semanas en India, en donde nos reunimos con todos los actores del ecosistema de empresas sociales de India. Entonces, nos juntamos con bancos, con incubadoras, aceleradoras, con la academia, con empresas sociales, microemprendedores, de manera tal de poder entender y sentarnos a trabajar con ellos sobre cómo, qué alianzas hace falta hacer para que ese conocimiento permee en Latinoamérica. Otra de las cosas que usamos como vehículo para permear conocimiento son charlas. Y hemos dado charlas más cortas, más largas, workshops, jornadas completas sobre empresas sociales en diferentes ámbitos, empresariales, de emprendedores, universidades. También hemos estado desarrollando proyectos, hemos desarrollado alianzas y esto es acá donde estamos haciendo más trabajo en cooperación sur-sur, a través de estas alianzas. y estamos preparados con nuestra red de viajeros para brindar consultoría. Este es uno de los viajes, estas son las características. Visitamos, es un viaje de tres semanas y este año, el viaje que les contaba, con visitas de campo y reuniones de trabajo, puedes pasar la próxima, Jessy. Y este año hemos agregado un viaje más de diez días en India, que es en octubre. Es solo diez días para estudiar los modelos de empresas sociales a nivel académico, pero también hacer visitas de campo. Con todos estos vehículos que fuimos encontrando en estos dos primeros años de trabajo y las visitas que hemos hecho, hemos firmado o hemos empezado, firmamos alianzas y ya estamos trabajando con estas alianzas. Y uno de los proyectos más importantes que tiene Ecos desde el año 2017, la primera alianza que firmamos fue la alianza con el Barefoot College. El Barefoot College es, quiere decir, la Universidad de los Pies Descalzos, una universidad que nació en el año 70 y pico, en India, es una universidad que solo recibe mujeres de zonas rurales. Al principio recibía mujeres solo de India, hace diez años empezó a recibir mujeres de todo el mundo. Y las mujeres que llegan a esta universidad son analfabetas o semi-analfabetas. Y cuando llegan a la universidad, vienen a tomar distintos tipos de programas de entrenamiento que luego les permiten volver a sus ciudades y resolver problemas puntuales, a sus ciudades, no, a sus aldeas, y resolver problemas, distintos tipos de problemas, de mediación, de medicina, de energía solar, etc. El programa que está abierto para el programa internacional que ellos tienen abierto es el de Solar Mamas. Esto quiere decir que reciben a mujeres de todo el mundo, incluso de India, y las entrenan para saber ensamblar, producir, instalar, reparar y mantener sistemas solares fotovoltaicos domiciliarios. Entonces, cuando fuimos a explorar de cerca el Burfield College, esa es una foto en la que están mujeres de diferentes lugares del mundo aprendiendo sobre el ensamble de las plaquetas, no sé si se dice así, ensamble de plaquetas, pero están soldando plaquetas para después poder hacer las conexiones del sistema solar que ellas producen. Hay gente de África, de India, de Filipinas, había gente del norte de Latinoamérica. Cuando nosotros vimos eso y vimos lo espectacular del proyecto, dijimos, bueno, hagamos que esto suceda para otros países de Latinoamérica y empecemos con Argentina. Así que lo que hicimos fue vincular Argentina con Burfield College y, como decía Jessica, este es un ecosistema que tiene mucha colaboración o trabaja mucho por alianzas. Nosotros nos aliamos a ellos, viajó alguien del Burfield College a Argentina, hicimos una selección de cuatro mujeres que viajaron al, fueron mujeres de pueblos originarios de Jujuy que viajaron a India, se entrenaron durante seis meses del año 2018 y regresaron a Argentina a fines del año pasado y en este momento están desarrollando la otra parte, la tercera parte del proyecto. La primera fue la selección, la segunda fue el entrenamiento de ellas en India, la tercera parte del proyecto es el mapeo que están haciendo en Abralaite y en Susques que es al norte de, está en la parte de la puna jujeña, están haciendo un mapeo sobre cuáles son las familias que verdaderamente no tienen luz para poder con ese mapeo, bueno, llevarles la solución de energía solar. Este proyecto está, este proyecto está, cumple como con muchas condiciones de alianzas que se pueden ver dentro del ecosistema y algunas son. Barefoot College está en alianza con el gobierno de India para que las mujeres de Argentina pudieron viajar, así como viajan mujeres de todo el mundo, es India, el gobierno de India quien subvenciona el fee de la estadía de todas las mujeres que viajan de otros países al Barefoot College a entrenarse y la estadía, la salud, la comida y el fee de la universidad. El Barefoot College además está en alianza con universidades en diferentes partes del mundo que son quienes miden el impacto que produce este proyecto en cada uno de estos, de estas partes del mundo. entonces acá por ejemplo en Latinoamérica es Úrsula quien hace la medición de impacto de cada uno de los proyectos que están ya replicándose acá en Latinoamérica. Entonces hay experiencias de Barefoot College en Argentina, en Perú, en Ecuador, en Cuba, en Brasil, en diez, en diez países latinoamericanos. También articula con el sector empresarial porque hay gran parte de las demás actividades de Barefoot además de lo que son las capacitaciones en donde reciben fondos de empresas desde sus áreas de responsabilidad social empresaria. En India hay una ley que el 3% de las ganancias de las empresas tienen que ser invertidas necesariamente en responsabilidad social empresaria y gracias a ello han podido generar pequeñas empresas sociales que tienen que ver con la energía y tienen que ver con detener la migración urbana. Por ejemplo, algo que vimos el año pasado en el viaje que hicimos con el segundo grupo fue ¿cómo son? Hornos solares que tostaban café y estaban vendiendo nuevo café que estaban produciendo en India que no es una región cafetera pero que estaban empezando algo que podría llegar a tener ese potencial. entonces el modelo de Barefoot College es una empresa social porque ellos ¿qué hacen? brindan educación mientras brindan educación las mujeres van produciendo sistemas solares vuelven a sus ciudades y desde los países desde los países que mandaron esas mujeres tenemos el compromiso de comprarle al Barefoot College los sistemas solares que produjeron las mujeres allá mientras se entrenaban eso es lo que hace rentable la empresa social Barefoot College es decir es una y en cuanto al impacto social que genera estas mujeres vuelven a sus comunidades a traer la luz y traer la luz es mucho más es mucho más amplio que literalmente traer un foco de luz a las casas traen más horas de estudios para los niños traen la posibilidad de hacer actividades después de las 5 de la tarde actividades a lo mejor rentables como por ejemplo con una máquina de coser coser en sus casas con luz y vender la producción generan desarrollo comunitario este proyecto tiene el foco puesto en que las personas de las comunidades rurales encuentren desarrollo dentro de sus comunidades para disminuir la migración a las ciudades y bueno por supuesto todo el impacto ambiental que genera la luz fotovoltaica la solar fotovoltaica esa es una de las alianzas que nosotros hicimos el año pasado la segunda la segunda cooperación sur-sur es hemos hecho programas o proyectos no eventos en donde participaron personas de India que son aliados nuestros como por ejemplo el Mandegi Bank que es una es una empresa social en este caso de las finanzas es una empresa de microfinanzas un banco en India el año pasado la titular la dueña del Mandegi Bank estuvo en Argentina y junto con algunos con algunas organizaciones locales preparamos un desayuno para que todo el sector de microfinanzas argentina pudiera aprovechar la visita de Chet Nagala para hablar sobre cómo funcionan las microfinanzas en India que es un país en donde las microfinanzas es ejemplo a nivel mundial y eso lo hicimos con aliados de Argentina pero también en alianza con el Mandegi Bank de India trabajamos también en alianza con la embajada de Argentina en India y con la cancillería acá en Argentina y esta alianza que se dio desde el primer año que nosotros desde antes de empezar a ir a India con Ecos terminó este año por ejemplo Ecos estuvo participando en la visita de Macri del presidente Macri en India acercando todos nuestros aliados indios al Business Forum de Argentina en Delhi en donde nuestros aliados pudieron reunirse con la comitiva de argentinos que estuvo presente allá para hacer negocios así que alianzas y redes estamos son estas y algunas otras más esto que comentaba Jessica de la mesa hemos creado una mesa en Argentina pero posiblemente la extendamos a otros lugares de Latinoamérica es una mesa para consensor una definición de empresas sociales para Latinoamérica cuáles son los definir cuáles son los modelos de negocios que entran en esa definición de empresa social y empezar a encontrar cuáles son los ropajes jurídicos y las regulaciones que deben existir en los países latinoamericanos para impulsar a este modelo de negocio que es diferente al resto de los modelos de negocio creo que podemos agregar mucha más información pero tal vez es interesante que podamos hacer un stop acá no sé Lía si estás de acuerdo que la gente que todos puedan preguntarnos y en todo caso agregamos más información luego de evacuar consultas bueno muchísimas gracias a las dos la verdad es muy interesante yo quisiera agradecerle otra vez a las personas que están acá con nosotros y abrir el espacio de preguntas si alguno de ustedes quiere iniciar la sesión de preguntas si no lo hacen ustedes empiezo yo como quieran alguna pregunta algún colega que quiera abrirlas hola soy Cecilia no sé si me escuchan te escuchamos hola buen día ¿cómo están? yo le quería preguntar a Virginia esto del proyecto con Argentina que están tratando de implementar en el norte de Argentina de la energía solar y todo el intercambio con el barefoot ¿cómo manejan el tema del idioma? porque si viajan mujeres a India a capacitarse no veo cómo manejan el tema de la comunicación porque es súper interesante pero mujeres de bajo nivel no tienen un nivel de inglés que pueda permitirles comunicarse en India y en India por supuesto que no hablan español entonces eso a mí me quedó en la duda de cómo lo manejaban bueno re interesante tu pregunta y es el barefoot college recibe mujeres de todo el mundo y en general son mujeres que vienen con dialectos porque ni siquiera van de África de diferentes lados de lugares de Asia de Latinoamérica y a veces ni siquiera la gente de Latinoamérica habla el español cuando va para allá no que hablan dialectos o hablan sí dialectos entonces lo que hizo el barefoot college fue desarrollar un sistema de educación por señas colores y números para que todas las mujeres puedan aprender conviviendo en la misma aula mujeres de Filipinas con mujeres de Myanmar de África de Latinoamérica que hablan todos diferentes idiomas pudieran recibir al mismo tiempo educación a través de este sistema que tienen ellos lo increíble es que durante esos seis meses estas mujeres se educan de esta manera aprenden algunas palabras en inglés pero terminan entre ellas cuando hacen amistades conociéndose la vida un montón de detalles de sus vidas privadas y ninguna habla el idioma de la otra es decir hay algo que sucede en la comunicación personal en el desarrollo personal que les permite conocer sus vidas aun cuando ni siquiera coinciden en el inglés impresionante impresionante es impresionante pero mirá mirá que novedoso el tema del método de comunicación me parece fantástico gracias Virginia eso nada más que eso quería saber incluso agrego a lo que cuenta Vir es fascinante y también dentro del programa de capacitación que tienen además de aprender todo lo que es de ingeniería solar y demás tienen clases que tienen que ver con salud de higiene prevenir la violencia de género cuestiones que tienen que ver más con la vida de la mujer el rol de la mujer con el empoderamiento de la mujer y han desarrollado todo un sistema de pictogramas de imágenes que van mostrando distintas situaciones de la vida de la casa y demás y a través de eso van aprendiendo cuestiones que tienen que ver con eso que mencionan la salud la higiene el modo de tratarse adentro del hogar es impresionante pero es genial porque son mujeres que aprenden igual sin necesidad de hablar hoy las chicas de Jujuy te pueden decir hola en idioma de Myanmar de Vietnam de Tailandia impresionante impresionante y además qué ejemplo de integración en ese sentido creo que es un gran ejemplo de integración y buscarle la vuelta de una forma para que todas esas mujeres de tan distinto origen puedan comunicarse y aprender y progresar me parece fabuloso mi pregunta orientada a esto ¿qué desafíos entienden ustedes presentan en la actualidad la sustentabilidad de estas empresas particularmente en un país como Argentina que ni siquiera tiene una buena regulación para las pymes digamos hay como una presión imposible una cantidad de normativas a nivel laboral impositivo y además que realmente se le hace cuesta arriba a las pymes bien formales y demás en la actualidad que no tienen digamos un objetivo es como que Argentina es un país con muchísimos derechos que son importantes digamos que se articulen pero a veces no hay una escala para posibilitar digamos que las empresas que están en el sistema puedan cumplimentarla y ser sustentables en el tiempo porque a veces están digamos estamos mirando como modelos de empresas muy grandes que tenemos pocas son pocas las que dan o sea es poco el impacto en el mercado laboral del trabajo que dan y no hay una regulación que hace rato estamos utilizando las pymes pienso en estas empresas que además tienen un objetivo ambiental deben tener muchísimas más dificultades porque me imagino que hay que cumplir con digamos sueldos mínimos escalas los sindicatos a los que estas actividades estarían asociadas me parece que es complico el tema y quería saber los desafíos hoy que plantean o las dificultades que ustedes ven si hay bueno qué tal Grace gracias por tu pregunta mira los desafíos te voy a contestar hay dos dos temas acá el modelo de empresa de triple impacto que es otro pero también busca tener impacto social y ambiental y el modelo de empresa social sin duda tiene desafíos extras a los desafíos que tienen las empresas tradicionales porque tienen que hacer lo mismo que hacen las tradicionales que es conseguir la subsistencia económica y financiera del modelo y a eso agregarle un gran compromiso social y ambiental que hoy la verdad encarece en generar las estructuras a eso se le se le agrega que estas son empresas que deben ser o por lo menos dentro de la definición general está la exigencia de que sean tan competitivas en el mercado como cualquiera de las otras y me refiero a que el objetivo es que un sueldo a un gerente sea tan competitivo como el sueldo que se le paga en cualquier empresa tradicional entonces está claro que hay un gran desafío en cuanto a modelo de negocio en cuanto a regulación tenemos hoy en Argentina particularmente que es lo que más conozco tenemos los mismos desafíos que una pyme o que una empresa grande es igual ahora que pretendemos hacer nosotros es decir tenemos el mismo problema de sindicato los mismos problemas de empleados los mismos los mismos desafíos impositivos exactamente lo mismo hay algunas empresas sociales que se constituyeron con un formato particular de asociación civil con forma de SRL eso lo hicieron para poder tener una actividad comercial pero también tener beneficios fiscales lamentablemente hay 5 o 6 en el país constituidas bajo esta figura legal no hemos conseguido que estas empresas dentro de la AFIP sean reconocidas como exentas aun cuando lo que producen son bienes y servicios públicos o considerados como públicos no lo hemos conseguido es por eso que esta mesa de impulso a las empresas sociales que armamos tiene dentro de la mesa actores involucrados como el estudio de Carvarela que está aportando su conocimiento sobre legislación la academia hay universidades involucradas está la AFIP en una mesa participando de manera spot la AFIP para dar sus opiniones sobre este modelo y hay un montón de gente que son emprendedores sociales nosotros que estudiamos el ecosistema y consultores de empresas sociales que venimos a brindar todo el marco de modelo de negocio definiciones etcétera nos va a llevar un tiempo construir una definición y un ropaje jurídico para proponer en el congreso pero definitivamente lo que decís sobre los desafíos son los mismos que cualquier empresa de hecho realmente el ideal lo ideal serían que estas empresas entren al mercado a competir como cualquier otra claro que para que eso suceda tiene que pasar mucho tiempo hasta llegar a un cierto desarrollo pero en India estas empresas compiten en el mercado como cualquier otro y estamos hablando eso es porque estamos hablando de un ecosistema que tiene 40 años de desarrollo nosotros tenemos un ecosistema muy pequeño que recién está empezando las empresas tienen el mismo desafío como cualquier empresa tradicional y estamos trabajando para que al menos encontremos una figura jurídica que pueda amparar o darle un ropaje a estos modelos de negocios y están todos invitados a participar de todos modos agrego a lo que dice Vir nosotros fuimos con este mismo planteo a India y en India nos dijeron acá pasa lo mismo y le encontramos la vuelta es también una cuestión de ya el emprendedor argentino tiene capacidad esa capacidad nata de encontrarle la vuelta a las cosas y que funcionen y en este ámbito sucede lo mismo y quizás hay un factor que por ahí no se ve tanto en Argentina que es el de la innovación en el mundo de las empresas sociales que claramente India sí lo tiene y que eso puede generar nuevas oportunidades innovación en distintos ámbitos a la hora de resolver problemáticas nosotros nos enfocamos mucho sobre todo en encontrar este tipo de casos allá en India que es un ecosistema enorme para poder buscarlos porque ahí hay un campo en el que Argentina quizás todavía no exploró mucho y podría llegar a generar nuevas oportunidades y sobre todo lo que es la profesionalización de las empresas sociales y el poder ver la escala esas son dos las empresas sociales les cuesta mucho verse como una empresa realmente y hacer las cosas competitivas poder salir de le voy a comprar porque hace tal o cual cosa a le voy a comprar porque me encanta lo que está vendiendo y además hace tal o cual cosa eso es un desafío enorme que tiene que ver con el tiempo también y no quedarnos en Argentina nada más tenemos un montón de países alrededor que podrían ser potenciales mercados en India la escala como sabrán es muy grande hay 1200 millones de personas y eso permite que haya mercado para múltiples sectores si en Argentina no tenemos esa escala o no la no la podemos ver o no podemos verlo desde acá tenemos que animarnos a salir un poco y a pensar más allá que es un desafío de todo emprendedor fuera del sector de empresa social en sí es un desafío del emprendedurismo argentino pero se puede pensar en escala y en la escala funciona mucho mejor me parece que son dos puntos más que le agregaría y en cuanto a los desafíos la mesa que comentaba Vir tiene por objetivo también detectar cuáles son los desafíos más grandes para nosotros nosotros hemos puesto al estudio de Carvarela que es quien nos ayuda con la parte legal los hemos puesto en contacto con un estudio muy grande jurídico de India para alimentar nuestros conocimientos con los conocimientos de un ecosistema más desarrollado además de que el estudio de Carvarela tiene conocimientos de lo que pasa en Europa con estos modelos de negocio y en Estados Unidos entonces estamos nutriéndonos de información quería preguntarles de qué manera se mide el impacto social de las distintas empresas de las cuales estamos hablando es decir en mi desconocimiento absoluto del tema hay una serie de indicadores internacionales que generalmente se adaptan a cada contexto local o en realidad cada nueva empresa tiene la posibilidad de proponer nuevos indicadores y en ese sentido ¿qué está haciendo ECO al respecto? No hay como un si bien hay algunos indicadores internacionales no hemos visto que se suele usar repetidamente el mismo indicador sino que cada uno lo desarrolla en función de la problemática con la que trabaja y en función de qué es lo que quiere medir y para qué por ejemplo hay una empresa que nosotros a mí personalmente me encanta estar dentro de mi top 5 de empresas sociales preferidas que su fortaleza más grande es la herramienta de medición de impacto en donde desarrollaron una herramienta propia que cruza indicadores del comercio justo ellos son certificados del comercio justo los objetivos de desarrollo sostenibles indicadores gris y crearon una metodología que permite saber la situación en la que está cada grupo de productores con los que trabajan y esa encuesta la van repitiendo cada 6 meses y les dice precisamente en qué área se necesita trabajar para mejorar lo que tengan que resolver por ejemplo no sé en una aldea hay y en base a eso desarrollan cosas puntuales por ejemplo en una aldea ven que hay un problema de salud que viene empeorando 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 o que hay ausencia de los trabajadores hay menos productividad o sea esos son los números que dan indicios de que hay algo que está pasando cuando van al lugar a entender en profundidad qué es lo que sucede se dan cuenta que hay un problema de salud grave y eso se debe a la manera de producir con unos hornos que contaminaban mucho y les generaban problemas de pulmones a las personas que estaban haciendo eran campanas que las horneaban y eso les producía mucha contaminación y muchos problemas de salud entonces a partir de eso desarrollaron un nuevo horno con las personas de la aldea primero vinieron universitarios de uno de los institutos más grandes y desarrollaron un horno súper tecnológico no funcionó porque no sabían cómo implementar lo demás crearon con la gente de la aldea un nuevo horno y en base a eso vieron que los indicadores volvieron a mejorar y en este caso lo tomaron de ejemplo para cada vez que detectaran que una aldea tuviera un problema similar y a través de esta herramienta pueden medir el impacto transversal en todas las aldeas con las que trabajan pero fue una herramienta desarrollada muy ad hoc que igualmente la comparten a la red de comercio justo y a la red de empresas sociales que venga a pedírselas son como súper abiertos y en base a ello pueden ir generando como mejora continua los indicadores de comercio justo son una herramienta por sí misma porque la auditoría te permite es una auditoría muy seria muy exhaustiva que la certificación implica que vayan personas al campo a entender que lo que completaste está sucediendo y eso también se utiliza bastante como manera de medir el impacto pero no hay ninguna por lo menos que hayamos detectado creo que no hay ninguna que sea transversal para adaptar sino que se desarrollan para cada caso además está pasando bueno esto que dice Jessy es súper interesante verdaderamente hay empresas que desarrollan sus propias herramientas y lo hacen con una profundidad de análisis y de veracidad que es lo interesante muy bien digamos pero también sucede como en el resto del mundo que las empresas están midiendo su impacto poco la verdad es esa y en India sucede tanto como en el resto del mundo entonces hay algunas que utilizan sus propias herramientas C2 que es la empresa de la que habla Jessica es un ejemplo a nivel India de hecho es Exponent y da su caso como caso de estudio en las universidades pero hay otras hay otras que decidieron hacer medir su impacto por medio de universidades contratan a universidades para que les midan el impacto y hay otras que lo hacen de manera muy de manera un poco más sencilla y de acuerdo a sus posibilidades y alcances pero esto que sucede en India es un reflejo de lo que está pasando con la medición de impacto en el mundo y hay organismos en hay diferentes organizaciones que están tratando o están definiendo y creando herramientas de medición de impacto no solamente para las empresas sociales sino para todas esas empresas que quieren aplicar a fondos de inversión de impacto bueno Sistema B tiene también una herramienta que es la evaluación la evaluación B que puede servir para esto GRI por supuesto que también pero no hay todavía una medición curiosa del impacto la verdad es eso y ECOS está trabajando en algo nuevo digo en ese sentido o no nosotros mira nosotros lo que hacemos es nuestro alcance hoy es detectar qué es lo que está pasando para hacer que permeen las mejores prácticas entre Latinoamérica e India en este momento ECOS no tiene la posibilidad no tiene dentro de su alcance lo que no quita que no lo hagamos en el futuro pero no tiene dentro de su alcance el desarrollo de cosas nuevas porque es tanto lo que hay disponible que estamos convencidos de que compartiendo lo disponible ya vamos a generar mucho impacto y mucha mejora y agregado de valor entonces por ahora nuestro alcance es detectar lo mejor de hecho fuimos a India y esta empresa que te contaba Jessy que es una una empresa dentro de la zona norte una de las empresas que más desarrollados tiene el sistema de medición de impacto nosotros la detectamos con el trabajo de research que hicimos entonces quiere decir que bueno nos van pasando cosas que validan que el trabajo que estamos haciendo de investigación de modelo de negocios está bueno por ahora nuestro alcance es ese sí también el hecho de que nosotros en India es realmente infinita o sea hay dos millones de empresas sociales registradas para que dimensionemos lo que es hay realmente demasiada información y uno puede perderse en esa masa de herramientas y metodologías y dinámicas y demás nosotros cada vez que viajamos a India trabajamos con los grupos que van a viajar con las personas que van a venir con personas que se quedan en Argentina pero que son partes del ecosistema y con los que vienen a India con nosotros y desarrollamos en conjunto la agenda de trabajo y de herramientas o soluciones que necesitamos encontrar entonces vamos con un foco muy como orientado a la búsqueda de esas soluciones en particular para no desviarnos y no terminar como abarcando mucho y que se nos vaya de las manos sino como bueno vamos específicamente a entender a los pares que trabajen con esto y con esto entonces uno de los pedidos del primer viaje fue entender este mundo de la medición de impacto entonces nosotros hicimos match con esta otra empresa que sabíamos que trabajan siempre se hace la transferencia de metodologías y herramientas se va a hacer en algún punto a demanda entonces si surgiera una empresa dentro de los próximos viajes una persona que se ingresa profundamente en este tipo de herramientas de medición de impacto bueno nosotros dentro de nuestro programa de viaje vamos a desarrollar una reunión o vamos a invitar a una de nuestras reuniones ya coordinadas a personas especialistas en eso para que nos compartan tal o cual herramienta pero siempre se trabaja como tratando de hacer foco en lo que la comunidad va necesitando para no perdernos con un montón de herramientas porque a ver hay miles y cuando es miles es literalmente muy bien muchas gracias tenemos ya una fecha para la próxima edición de viaje a Barefoot o hay otra posibilidad de participación si tenemos el 11 de octubre viernes 11 de octubre salimos para India para un programa de 10 días para hacer una inmersión en los modelos de empresas sociales cuando vamos a India a veces visitamos Barefoot bueno hasta ahora hemos visitado siempre pero no quiere decir que las visitas sean siempre a Barefoot hay un montón de organizaciones súper interesantes y el otro viaje el de tres semanas es en noviembre empieza el primero de noviembre previo a todo esto en Argentina vamos a hacer una jornada y media intensiva de capacitación a mediados de julio que lo vamos a publicar en nuestra web y lo vamos a hacer llegar a todos nuestros contactos a las redes por redes una capacitación intensiva sobre ecosistemas de empresas sociales con intervenciones de nuestros aliados de India para poder compartir la información sobre cómo es un ecosistema que funciona cómo debe manejarse cada actor cuáles son las alianzas entre actores conocer perfectamente conocer profundamente la definición de empresas sociales los modelos de negocios cómo se vinculan con las empresas cómo nacen etcétera y analizar profundamente el modelo entonces sí tenemos fecha julio que es el segundo fin de semana de julio o el tercero no me acuerdo el 15 14 es en Argentina enviarnos un mail o suscribirse en nuestra página y les mandamos info cuando lo terminemos lanzando los programas de viajes de octubre y noviembre están listos estamos armando los grupos son cupos limitados porque bueno vamos a trabajar entonces los cupos son limitados y tenemos otra invitación más nosotros estamos haciendo dos cosas interesantes para Latinoamérica una empezando a buscar los aliados ecos en diferentes países de Latinoamérica y esto quiere decir que queremos encontrar quiénes son las semillas que van a desarrollar o que van a que van a ayudarnos a desarrollar ecos en otros países de Latinoamérica y por otro lado estamos empezando a hacer un mapeo de empresas sociales en Argentina y probablemente Uruguay también pero esto pronto se va a extender a hacer un mapeo de empresas sociales en Latinoamérica y ahí vamos a necesitar ayuda para divulgar la encuesta en toda Latinoamérica empezando por Argentina Bueno dado el tiempo queremos agradecerles desde Alada la oportunidad de ser ustedes quienes abren nuestro intercambio con otros sectores sociales Ecos abre nuestra experiencia desde la Secretaría General de Alada estamos muy agradecidos con todos vamos a estar atentos por supuesto a las actividades de Ecos también seguramente en algún momento a pesar de que el ecosistema india verdaderamente es gigante por razones obvias a lo mejor llegaremos a la experiencia también de otros ecosistemas asiáticos y africanos así que agradecemos enormemente a todos a las expositoras y a quienes nos acompañaron hoy tienen ustedes en el video todos los datos de contacto y cuando nosotros enviemos a más tardar la semana entrante el certificado estaremos reiterando los espacios de contacto con las expositoras muchísimas gracias a todos muchísimas gracias Lía principalmente por convocarnos y abrimos esta posibilidad a Lada sobre todo también y a los que están ahí del otro lado si son todos bienvenidos a interiorizarse en lo que hacemos con Ecos a sumar ideas estamos para contribuir a nuestra Latinoamérica con todo lo que vemos en otros ecosistemas que son más desarrollados así que bienvenidos todos un beso grande gracias hasta luego adiós hasta luego